Música Le pusieron el sillón a la burrita de Lizagua, se puso su sombrero y se fue Le pusieron el sillón a la burrita de Lizagua, se puso su sombrero y se fue A buscar su novia el monte, tiene tiempo que no la ve A buscar su novia el monte, tiene tiempo que no la ve Mi burrita, mi burrita, mi burrita, mi burrita, mi burrita ¡Ata! 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 ¡Ata!